Claro, pero es lo contrario que la... Que la umbría. La umbría. Efectivamente, muy bien. Andrés, pues muchas gracias. Venga, un abrazo por ti. Venga, un abrazo. Bueno, mira, te cuento, te cuento, te cuento rápidamente. Mira, estuvieron ayer abajo en... Digo abajo, porque está abajo, ubicada televisión en el programa de los amigos que hacen cine más lejos. Los dos amigos ya de... Y hoy les vamos a poner cara. Yo les pongo por los gaiters de Morro Preto. Bueno, pues que sepas que el domingo, por fin, el domingo 16, a las 6 de la tarde en el Centro Cívico Universidad de la Calle Violante de Hungría. Repito, domingo 16, 6 de la tarde, Centro Cívico Universidad Violante de Hungría, hasta completar el foro. Entrada gratuita. Los de Morro Preto van a presentar este disco que tantas veces nos gusta y que hemos puesto. Y ahora, pues cuál te quiere decir que te ponga. Mira, fíjate, esta J tiene un añico. La compuso Xavera Paricio justo el 18 de noviembre de 2013. Es J de los gaiters de Morro Preto. Anda allá, tira. J de los gaiters de Morro Preto. Un añico, un añico, un añico, sí, sí. Cantan ellos, pues, su J. Su J. La J de los gaiters de Morro Preto. Vamos allá. La J de los gaiters de Morro Preto. Nos sentimos muy contentos. Este grupo de gaiteros nos sentimos muy contentos compartiendo con vosotros estos tan gratos momentos. Estos tan gratos momentos. Pues nos sentimos muy contentos nosotros también. Es una foto de despedida, sí, de convocatoria y por el mismo tiempo de despedida. Porque dice, no quisiera despedirme y despedirme no puedo. Lo que hay en tres de Morro Preto. Os decimos, hasta luego. Hasta luego, José Ramón. Vamos a bajar los vehículos. Vamos. 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 Vamos.